Hemos hecho la ruta del oro blanco barcelonés para sumergirnos en la mejor bebida del verano y encontrar la mejor horchata de la ciudad. Nuestra primera parada es el Tioche, en la Rambla de Poblenou, un local que lleva más de 100 años sirviendo una de las mejores horchatas de Barcelona. Aparte de todo tipo de horchatas, nosotros nos tomamos una horchata sin azúcar, también puedes probar su granizado de agua de avena. Después nos fuimos a la Valenciana, en la Champa Esquerra. Su fantástica horchata se puede mezclar con granizado de café haciendo un desayuno brutal y para acompañarlo puedes mojar los partons que ellos mismos fabrican en su obrador. La última parada de esta ruta fue en Sirven, una de las más famosas de la ciudad. Las colas que se acumulan delante de este local hablan por sí solas. Esta horchata es una de las mejores de Barcelona. ¡Gracias!